¿Quién es el deportista paralímpico con más medallas y alimentos son ricos en ácidos grasos omega 3? ¿Por qué se llaman olimpiadas? Soy Belén Rodríguez, nutricionista deportivo del equipo paralímpico español. Hoy vamos a hacer un trivial con varios deportistas y vamos a tener preguntas de nutrición y sobre los Juegos Paralímpicos. Vamos con ello. Hola, yo soy Sara Revuelta y soy jugadora de baloncesta en silla de ruedas. Yo soy Alejandro Rojas, soy de Gran Canaria y mi deporte es ganadación alta. Hola, yo soy José Luis García, me conocen como Jota y soy triadleta paralímpico. ¿Cómo nacieron los Juegos Paralímpicos? Para, digamos, poder integrar, entre comillas, a los soldados que habían luchado en la guerra y habían tenido algún accidente. Para que hiciesen deporte de modo rehabilitación en el hospital de Stockman. Muy bien. Siguiente. ¿Por qué se llaman olimpiadas? Porque las primeras se cerraron en Olimpia. Correcto. ¿Cuántas raciones de verdura se deben de comer al día? Entre dos o tres. Bien, dos al menos. ¿Cómo se llama la mascota de los Juegos Paralímpicos Tokio 2021? Siguilla o algo así. Os doy una pista, empieza por ese. Jota y va bien encaminado. Y con ese no me das un minipunto o algo. Someiti. Yo a ver, será difícil, ¿eh? Yo es que me lo sabía en japonés, por eso no quería yo. ¿Qué fuente de hidrato de carbono es mejor consumir antes de una competición? ¿Integrales o refinados? Refinados. Para evitar problemas gastrointestinales. ¿Qué alimentos son ricos en ácidos grasos omega 3? Pescados azules y, bueno, el aceite de oliva lleva omega 3 también, ácidos grasos omega 3. Los frutos secos. Ya está, pescado azul y frutos secos. ¿Quién es el deportista paralímpico con más medallas y en qué deporte las consiguió? Teresa Perales en natación. Perfecto, 26 medallas. Tenemos un ganador, que es... Jota. ¡Tapa! Sara y Alejandro, lo habéis hecho muy bien, pero... ¿tenemos que venir a la revancha? Por supuesto. Recuerda que la nutrición es el motor de tus logros y del de nuestros atletas. Devora tus metas, come bien y sigue atento a este proyecto de Aldi, junto con el Comité Paralímpico Español y la Academia Española de Nutrición y Dietética.